La colecta la vamos a realizar este año el domingo 30 de 10 a 16 horas en las plazas España, Italia, Francia, Británica e incorporamos también la plaza del Bicentenario que está en la altura de la calle Orellana al 1000 más o menos en el barrio Aramendi y en la entrada del camping del club Barrio Alegre. Esos van a ser los centros de recolección, además de la plaza San Martín donde va a estar el camión que va a trasladar después a Buenos Aires, a la Fundación Garrahan, el papel que se haya recolectado. Los chicos han trabajado, bueno, investigando todo el tema del reciclado del papel porque este proyecto que es institucional, que como ustedes sabrán todos los años lo venimos haciendo los tres niveles del Instituto Nuestra Señora del Rosario, tiene una doble finalidad. Por un lado lo ecológico, a través del reciclado del papel, bueno, digamos, talar menos árboles y por otro lado una finalidad benéfica, digamos, para contribuir. Si la gente dona papeles, estamos salvando un montón de árboles y también ayuda a juntar aparatos electrónicos para el hospital. Pueden colaborar en las cinco plazas principales, la plaza San Martín, España, Francia, Italia y Británica. También en el camping Barrio Alegre y en la plaza Bicentenario. Pueden colaborar con papeles y tapitas. Es el domingo 30 del 6, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Pueden colaborar con diarios, revistas, papel blanco, cartones, los que no sirven son el papel carbónico y todo eso. Cada tonelada salga de siete árboles. Es importante para que no sean talados, no desaparezcan los montes. Claro, y no para como Estados Unidos que siempre gastan tal en un montón de árboles.